Hola, acá estamos un martes más y hoy con un tema que me pedís muchísimo y sobre todo es una pregunta muy recurrente que me suelen hacer, de igual el taller que dé, de igual que sea de lenguaje, de escritura, de matemáticas incluso, de juego, siempre de alguna manera vuelve este tema, así que he dicho, hoy voy a dedicarle unos minutos a este asunto, que por supuesto como siempre es poner la información y cada uno pues con ello hace lo que considere, lo que sienta, pero lo he dicho, como es una pregunta que me hacen mucho, voy a responderla abiertamente y es sobre el tema del bilingüismo, de cómo afrontar el tema del bilingüismo y de las diferentes lenguas en la infancia, así que bueno, allá vamos, primero voy a mostrar un poco la diferencia entre bilingüismo y lenguas extranjeras, introducir lenguas extranjeras y eso, dar pinceladas de cómo hacer cada cosa contemplando el desarrollo de los niños, o sea, para que sea óptimo para su desarrollo. Bueno, lo primero es la diferencia, o sea, qué significa realmente el bilingüismo, que acá hay ya mucho, un poquito de enredo, porque se habla, por ejemplo, de una escuela bilingüe, cuando el verdadero concepto de bilingüismo es cuando los niños aprenden más de una lengua, pueden ser dos, tres, cuatro, de forma simultánea, antes de los tres años y de forma natural. Es decir, ¿cuándo ocurre esto? Cuando, por ejemplo, tienen una mamá francesa y el papá es inglés y viven en España y de alguna manera cada uno habla eso, se hablan esas lenguas y los niños de forma natural integran estas lenguas del entorno, del ambiente. Y eso hay que diferenciarlo con lo que sería el impulso o el objetivo de enseñarles una lengua, sí, otra lengua, ya sea que en la escuela, pues eso, dicen que es escuela bilingüe con inglés y entonces, bueno, meten un poquito de inglés, hay clase de inglés o, en fin, todo lo que le ponemos una película en inglés, a ver si entonces aprende más inglés, es decir, ese sentido ya de que aprenda, de que le enseñamos para que aprenda y da igual que esto sea antes de los tres años, cómo a partir de los tres años se diferencia del bilingüismo natural respecto a que es algo que encaja, que uno está inmerso y que ocurre, lo dicho, antes de los tres años. Entonces, bueno, vamos a ver cómo gestionar estos dos aspectos. No hay nada malo en el bilingüismo, ni nada malo en que los niños aprendan otras lenguas. Entonces, el tema es cuáles son los momentos más óptimos y la manera más óptima, podríamos decir, para su desarrollo. Sobre todo, cómo nos damos cuenta a nivel, podríamos decir, más científico, y por ahí la palabra, esta aclaración técnica del bilingüismo, cuando un verdadero bilingüismo, todas las lenguas se forman en el mismo centro del lenguaje en el cerebro, es decir, un único centro del cerebro en donde están amalgamadas las diferentes lenguas que se hayan aprendido en esa etapa de menores de tres años, más o menos. Mientras que cuando es una segunda lengua la que se aprende, y esto queda muy claro también a partir de los tres años, cómo sí que es otro, es como otro punto, otro lugar en el cerebro en el que va a estar ocupado por esa otra lengua. Entonces, ahí vemos cómo el bilingüismo es que en el mismo centro se fusionan las diferentes lenguas, en el mismo centro del lenguaje en el centro del lenguaje, y en el otro caso ya tenemos un centro del lenguaje y en otro lugar, podría decir cerquita, pero separado se crea ese espacio para estas otras lenguas. Entonces, vamos primero al bilingüismo, ¿sí? Algo natural cuando los niños aprenden más de una lengua de forma simultánea por estas situaciones de estar en un país y los padres hablan otro idioma o una de las partes de la familia habla otro idioma, es que es completamente natural que los niños tarden un poquito más en hablar en general, es decir, que el proceso sea más lento, pero por así decir, esto no tiene nada de malo, los niños bilingües no tienen ningún problema en algún momento gestionar todas estas lenguas y las van a hablar y sin ningún problema, solo que es mucha información y es bastante normal que quizá la explosión verbal sea un poquito más tarde. También es normal que igual se le hable y entienda todo pero no conteste, incluso que esto se mantenga con una de las lenguas de forma más permanente. Es decir, que hay como una normalidad en que el proceso es algo más lento, pero podríamos decir que es lento pero seguro, o sea, no pasa nada, no hay ningún problema. Lo que sí es importante y esto sí, atención a esto, mucha atención que esta es la clave para que todo vaya bien, para que sea lento, seguro, pero eso, lento pero seguro, por así decir, y no genere exceso de confusión, exceso de estrés mental, exceso de caos, o sea, algo muy importante a tener en cuenta es que haya una persona de referencia, o más de una, pero que esté ordenado la persona y el idioma. ¿Qué significa esto? Si la mamá es francesa, que esa mamá hable siempre francés. Si el papá es inglés, que ese papá hable siempre en inglés. Entonces, si ese niño asiste a la guardería y su maestra es española porque viven en España, por ejemplo, y todo el entorno restante es español, pues que le hable español. O sea, y esa maestra perfectamente puede hablar español. Es decir, siempre y cuando haya un orden, quizá los padres entre ellos hablan inglés o quizá hablan castellano, pero por lo menos en el momento en el que uno se dirige de forma consciente al niño que la mamá, si es francesa, y eso es lo que le sale de forma natural, hable siempre francés. Si el papá es inglés y le sale de forma natural, hable siempre en inglés. También aquí hay que hacer un matiz porque estas cosas las he escuchado. He escuchado de alguna mamá española que, porque está muy bien que los niños aprendan inglés de pequeños, se ha esforzado mucho en hablar en inglés con su bebé. Pero ¿qué es lo que ocurre? Acá la pregunta principal es ¿cuál es el idioma en el que yo soy más yo? ¿En el que yo puedo de forma más auténtica, más sincera conectar desde un lugar genuino? Por ejemplo, yo hablo en alemán, pero no es mi lengua materna y muchas veces me han dicho ¿pero cómo no les has hablado en alemán a tus hijos cuando eran pequeñitos? ¿Así ya tenían otra lengua? A ver, es que yo para poder conectar de forma verdadera con mis hijos tenía que hacerlo con el castellano, que es mi lengua materna. Yo puedo hablar inglés, pero habría sido un abordaje como desde lo mental. Como sea alemán, y es muy bueno que aprendan alemán, desde lo mental me planteo hablar alemán, que es muy diferente a decir, mira, es verdad, el alemán es muy importante, pero lo que prima mucho más importante es la comunicación que yo pueda entablar con mi hijo. Y yo siento que en mi lengua materna es como yo tengo más auténtica esa comunicación. Y eso vale también para todas las que estáis al revés, fuera de su país natal, puede ser al revés una argentina, no en España, sino en Alemania. Y entonces ahí sin juzgar, o sea, no es que hay una única respuesta. Puede ser que esa argentina sienta que lo auténtico es expresarse desde su lengua argentina, castellana, y puede ser que sienta que no, que quiere hacerlo desde el alemán. Es decir, ahí con respeto. Yo por mi propia experiencia siento que en la lengua materna, por algo es materna, es como la lengua en donde puedo maternar mejor, donde puedo expresar mejor. Hay veces hay miedo, justamente ese miedo de generar mucha confusión en los niños, pero siempre que mantengamos este eje de, vale, yo ordenaré este idioma y hablaré en mi lengua materna de forma sistematizada, sin hacer un mix, o sea, o tratando de hacer el menos mix posible. Y el padre habla desde su lengua materna. No pasa nada que entre nosotros hablemos en una tercera lengua o en una de esas dos lenguas y el niño esté presente. O sea, eso también es como que, por supuesto, que es toda esa convivencia con las multilinguas. Entonces, bueno, ahí creo que más o menos queda aclarada esta diferencia, ¿sí? Y cómo lo importante es esta autenticidad y este orden, ¿sí? Y en ese sentido, claro, lo mismo, esta es la pregunta, la diferencia, cuando los niños van a una escuela bilingüe, podría ser, podría ser que es un espacio totalmente sumergido en esa lengua, en donde el inglés vive, ¿no?, quizá de forma completamente, o sea, al 100%, que todas las personas, que todas las maestras realmente están totalmente en sintonía con ese idioma y es su idioma mater. Entonces, podría ser incluso que en un espacio escolar ese niño esté sumergido en esa otra lengua. Sin embargo, lo que yo generalmente veo es que el contexto es bastante diferente. Es más como si fuera que también hay ese idioma, que se enseña, que una vez a la semana hay clases de... Y bueno, ahí es donde, atención, atención sobre todo porque hay niños que lo pueden sostener, no es que sea malísimo para todos, porque ya vemos que los niños tienen una capacidad de integrar e incluso, aunque no sea todo lo más óptimo, sobrevivir a todo ello, pero hay otros a los que les cuesta un poquito más. Entonces, sí que en mi experiencia me han llegado niños quizás que tenían una hiperactividad muy grande, que estaban totalmente fuera de sí, que no se podía, vamos, también con un retraso muy grande del lenguaje y todo era como muy demasiado de todo. Y entonces, en esos casos, desde luego, la medida primera era, a ver, hay un exceso acá. O sea, le están enseñando inglés a un niño que ni siquiera habla castellano, que ni siquiera tiene su lengua materna afianzada y le están exigiendo, como si fuera cosas que en absoluto es lo prioritario. Entonces, en esos casos, desde luego, sin duda alguna, me acuerdo de un niño de estos que igual a una escuela bilingüe, o sea, decir, mira, es que igual es mucho mejor ir a la escuela de la esquina que sea de la misma lengua y que solo haya una lengua y que no haya ese ímpetu en querer enseñarle no sé el qué más. Entonces, es observar, sobre todo es estar muy presente, es observar a los niños y ante cualquier sensación de que veamos que el niño está fuera de sí y con hiperactividad, déficit de atención, dificultades en su desarrollo, en el desarrollo del lenguaje, es decir, ¿qué es lo prioritario? ¿Es realmente tan importante que aprenda inglés o vaya a saber el qué por su futuro? Porque cuando sea mayor, y es muy importante porque, claro, la plasticidad cerebral, hay que aprovechar estos momentos de primera infancia para que aprendan, porque es tan fácil aprender en esta primera etapa, ¿vale? ¿Y qué hay con el presente de este niño? ¿Qué hay con el hoy? ¿Qué hay con qué es lo más importante para este niño hoy? Y quizá lo más importante es que aproveche toda esa plasticidad para afianzar su propio cuerpo, su propio juego, su propia experiencia, su propia lengua materna y el disfrute de la vida y poder estar eso centrado y conectado. Entonces, bueno, ahí por lo menos os lanzo preguntas, ¿sí? Vale, ¿qué es lo que sí podríamos, o sea, podríamos decir dentro de este cuidado qué es lo que no habría ni un problema, ¿sí? Podríamos desde un lugar muy lúdico, muy ligero, introducir también en esta etapa, porque, bueno, vuelvo un poquito atrás. Todo esto que hablé era tan importante en esta etapa 06. En esta etapa 06 es extremadamente importante afianzar la lengua materna. Entonces, no pasa nada si hay muchas lenguas maternas, que es lo que quise explicar con el bilingüismo. No pasa nada si un niño está expuesto incluso a cuatro lenguas de forma natural, porque esa es su experiencia vital, que está en este país o que se mudan de un país a otro, que los padres tienen estas lenguas en sí mismos. Entonces, bueno, esas situaciones están estupendas, o sea, no se juzga. Esto es lo que hay y perfectamente se puede con ello. El tema es, si no ese es el caso, ¿cómo gestionamos otras lenguas en niños menores de seis años? Y aquí la prioridad de preguntarse, por lo menos preguntarse cuál es la prioridad. Que no quita que en esta etapa, y ahí es donde decía que es lo que sí podemos hacer en esta etapa sin ningún problema, es que desde esa conexión que los niños tienen en esta fase con también lo que va más allá del concepto, en el lenguaje, que son tan receptivos a toda la musicalidad, de hecho que cuanto más pequeños son los bebés sabemos que de alguna manera están todavía conectados con un lenguaje universal, es decir, que entienden por igual todos los idiomas, y después esto se va estrechando y se va perfeccionando en su idioma. Entonces hay como un interés por lo musical de las lenguas, en donde sin problema uno podría cantar y hacer rimas en otros idiomas, sin ninguna expectativa de nada, como algo más. Y ahí, bueno, de hecho que también por eso es que hemos sacado toda la línea, por ejemplo, de rimas en otras lenguas, que tengo en mi web, pueden, igual abajo de este vídeo voy a dejar el link a las rimas grabadas en otros idiomas, que por cierto es un trabajo súper cuidadoso, porque claro, no se trata de traducir el concepto, sino se trata de que también en la otra lengua se mantenga esta gracia, este ritmo, este movimiento, esta chispa, porque eso es lo que les interesa a los niños, sino el concepto, sino toda esta musicalidad propia que trae cada lengua. Y lo interesante en esta traducción fue que quedara interesante y bonito en la nueva lengua, no que fuera fiel al original, sino que en sí misma tuviera lo que los niños necesitan, ¿sí? Como alimento. De ese ritmo, rima, musicalidad. Entonces, bueno, a lo que vamos, canciones, rimas, que justamente que respeten esto, estupendo, sin ningún problema, ¿sí? Sobre todo si uno tiene el impulso, porque pueden perfectamente sobrevivir sin ello, pero que si se da la situación por el lugar en el que vivimos, por el contexto, por lo que fuera, sí que sería una manera, de alguna manera, acercarles a otras lenguas. Personalmente, vengo de familia alemana por parte materna, mis abuelos maternos son alemanes, mi madre aprendió alemán como lengua materna, yo aprendí como tal, o sea, no como lengua materna, sin embargo, es verdad que en mi infancia, mi abuela me cantaba muchísimo en alemán y gracias a eso se me quedó como una sonoridad y me fue luego mucho más fácil aprender. En este caso tenía un sentido, porque era una abuela alemana que cantaba desde su corazón, tampoco era que ella quería enseñarme alemán, simplemente que su manera de conectar era a través de algo muy verdadero en ella, que era cantar en alemán. Bien, entonces, tenemos toda esta posibilidad y luego, tampoco me voy a meter ahí en el detalle, pero sí comentar por lo menos que es muy interesante el planteamiento de introducción de las segundas lenguas, de las lenguas extranjeras en la pedagogía Waldorf, que se hace a partir de la primaria, a partir de los seis años, o sea, justamente en la etapa de infantil se respeta esto mismo que estoy diciendo, de afianzar ante todo la primera lengua, y sin embargo, sí que de los seis a los nueve se sabe que todavía hay mucha plasticidad cerebral y todavía se puede aprovechar mucho, mucho esa etapa. En la escuela Waldorf, de hecho, que tradicionalmente por lo menos se solían meter dos lenguas, no solamente una, no solamente el inglés, no solamente por el tema de la utilidad, sino también por un tema de lo que cada lengua aporta a nivel energético, que en eso no me voy a meter ahora, pero bueno, es saber que hay todo otro concepto en torno a las lenguas. Lo que sí quiero mencionar, que me parece muy interesante, es que en esta etapa, de estos tres primeros años de lengua extranjera, se lo hace total como un niño aprendería, un niño pequeño de 0 a 3 aprendería su lengua materna, es decir, todo desde la oralidad, cero escribir, cero gramática, cero concepto, simplemente la experiencia de vivenciar esa otra lengua a través de que esa maestra cuenta cuentos, hacen juegos, se divierten y disfrutan en esa otra lengua y también con muchas canciones y muchas rimas. Las mismas rimas con movimiento que sirven, que son idóneas para la lengua materna en 0 a 6, son excelentes, excelentes para la etapa siguiente, 6, 9, para niños cuyo, o sea, que estamos haciendo las rimas en una lengua que no es la materna, extranjera. Es decir, el mismo pick y puck, que va genial para un niño de 3 años, de 2 incluso, pues para un niño de 6 como lengua extranjera y de 7 y de 8 y de 9 sigue siendo interesante. O sea, ese es el concepto que quería dejar. Por tanto, ahí vemos que las rimas pueden tener una larga vida y que utilizadas en otras lenguas, o sea, como concepto de lengua extranjera, sin esa presión intelectual, sino más bien desde un sentir la energía que trae este idioma, sentir la cualidad, sentir la musicalidad, pues eso completamente bienvenido. Así que bueno, espero con esto haber aclarado un poco este tema que trae cierta polémica a veces o por lo menos trae inseguridad, porque desde luego eso es la sensación que siempre tenía. También les voy a dejar abajo links, dos links a mi blog de Tamara Chubarovsky, o sea, www.tamarachubarovsky.com, en donde tengo también muy explicado esto. En un caso más la parte del bilingüismo, en el otro más la de la lengua extranjera, en el niño un poquito más grande, y que eso, igual en el blog pasan desapercibidos, no, no, la gente no se da cuenta que están ahí, por eso os lo pongo ahora bien a manito, para que si te interesa este tema, pues puedas profundizar en él. Así que bueno, lo dicho, lo más importante, el resumen de todo, siempre que sea, desde un lugar del corazón, conectando con lo más genuino, desde querer nutrir el presente del niño, estupendo. Atención, atención simplemente a hacerlo desde un enfoque mental, y desde un enfoque de por el futuro. El futuro será el mejor si el presente es el mejor. Así que bueno, todo por hoy, nos vemos el próximo martes. Recuerda, mucha más información como esta, en mi web www.tamarachubarovsky.com, si no estás suscrita a este canal, pues te invito también a hacer, a suscribirte, y como siempre también, ya sabemos cómo funcionan las redes, a dar like, al dar me gusta, para poder expandir más la información. Chao, chao.